Mírame amor Dime mi amor Si tú me amas Si tú me quieres Pero dímelo Amor, amor Amor, amor Es mi corazón Sufre la pena Cuando te mette Se está muriendo Mi corazón Ahora por tu amor Sufendo la pena Que la causa tu amor Mi corazón Ahora por tu amor Sufendo la pena Que la causa tu amor Mi corazón Ahora por tu amor Sufendo la pena Que la causa tu amor Mírame amor Que estoy pensando en tener tu cuerpo Tener tu calor Amor, amor Amor, amor Quiero que estés junto a mí Quiero ser tu dueño Quiero ser ese que te haga feliz Dime mi amor Dime mi amor Cuando te mette en tener tu amor Si está muriendo Mi corazón Ahora por tu amor Sufendo la pena Sufendo la pena Que la causa tu amor Sufendo la pena Amor Sufendo la pena Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.